¡Hola Cochabamba! ¡Hola Bolivia! ¡Hola mi Bolivia! ¡Hola mundo! ¡13 años! ¡13 años junto a ti! ¡14 años junto a ti! ¡Vamos a gozar! ¡14 años junto a ti! ¡16 años junto a ti! ¡14 años! ¡13 años junto a ti! ¡14 años junto a ti! Así hasta en mi ausencia Ya casi no me quedan más fuerzas para superarlo Hoy descubrí todas las malditas mentiras Hoy me saqué aquella venta de los dos Jamás creí, no creí lo que tanta gente hablaba Jamás creí, no creí ciegamente en ti yo confiaba Hoy descubrí todas las malditas mentiras Hoy me saqué aquella venda de los dos Jamás te creí tan mentiroso Decías que me amabas Sin embargo me engañabas Mentiroso Ahora sí Fuera Soy tu consentida Soy tu consentida de siempre Hoy Hoy pude hacer lo que tú hacías en mi ausencia Ya casi no me quedan más fuerzas para superarlo Hoy descubrí todas las malditas mentiras Hoy me saqué aquella venda de los dos Nunca creí, nunca creí, nunca creí lo que tanta gente hablaba Nunca creí, nunca creí ciegamente en ti yo confiaba Hoy descubrí todas las malditas mentiras Hoy me saqué aquella venda de los dos Nunca creí, nunca creí, nunca creí lo que tanta gente hablaba Yo jamás creí, nunca creí, ciegamente en ti yo confiaba Hoy descubrí todas tus mordidas mentiras Hoy me saqué porque era pena de los dos Jamás te creí tan mentiroso Tú, tú decías que me amabas, pero sin embargo me engañabas ¿Ah? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la gente en casita? ¿Dónde está la gente en casita? ¿Dónde está la gente?